Que lo que es mi gente, aquí les tenemos un regalito a nuestros fieles seguidores Solamente tienen que compartir este contenido, darle like y dejar en la cajita de comentarios Por qué tú tienes que ser el ganador de esta computadora espectacular, totalmente nueva Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente Regresamos con más de La Oficina Caliente por Festival 90.3 Dios mío, pero esta silla como que me baja y me sube, me encanta que me suba, pero que me baje, ¿no? No sé si ustedes se enteraron de un video que salió hoy De Litsy, la hija de Ana Carolina y mestizo Dándose unos lengüetazos, yo creo que de ese video lo que salió fue los lengüetazos que ellos se dieron Los lengüetazos que se estaban dando ahí en ese video Y la gente ni siquiera escuchó el tema, yo creo que fue un lengüetazo Que la gente nada más como que se fijó, ¿qué ustedes opinan chicos? Litsy, cuente Mora, ven acá, bienvenida a La Oficina Caliente Te estoy llamando del programa en vivo, belleza Mana, estás fuerte tú de cantante ahora, cuente Cuente, cuente, artista Yo no estoy cantando, mi amor Tú eras la modelo, ahí como yo te vi hablando ahí con unos lengüeteos fuertemente Fui yo que te lo enseñé, después de ser que la mamá soy yo Yo fui la modelo, gol, eso es gol, gol Pero que yo soy la mamá y tú me estás robando mi espacio ya Ah bueno, linda Mana, y entonces tú fue de modelo que te pusieron en ese video Claro Y te pagaron unos cuartos para tú estar chuleando en esos videos, ¿verdad? Ay no, yo no sé nada, es gol Yo amo a Litsy ¿Eso es tu colaborador? Soy colaborador Ah, esa fue una colaboración que hicieron Eso es gol Yo no siento gol, ahora me tocó a mí, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Yo no entiendo qué es eso, gol Ajá, ¿qué es eso? Work, trabajo, linda Ah, work, ah, Jato fue quien entendió Ahora si está trabajando, ¿no? Tú estás trabajando más que nunca Te estás buscando unos pesos, linda, todos los días Joss, Joss, Joss Cuente, ¿cuánto es que tú estás cobrando por Joss? Mana No, ese teléfono, el internet Entonces, consiguiendo pila de cuarto y sigue internet Mana, en serio Litsy Se fue More, la Litsy se está buscando todo, More Claro, todo lo dio un Joss, un Joss, un Joss Entonces, ya dice que es su colaborador ¿Creen ustedes que Litsy y Mestiz se están saliendo? Un problema de ellos, More En mi opinión ¿Quién en esta vuelta ya no se está buscando su colaborador? Como dice ella En mi opinión, no lo descarto Tú sabes, porque Dime, puede pasar Pero no creo Ya que ella ha dicho en varias ocasiones Como que Ha descrito Las personas que le gustan Como Blanquito Tal, tal, tal Y Mestiz realmente no tiene Nada de eso No tiene nada de eso More, en esta vuelta Se le puede decir Que siempre Que siempre está soltera Pero nunca sola No, pero ella Ella pega con Mestizo Porque Mestizo no se ve nada mal tampoco Para mí, para mí Eso es simplemente para la canción Para darle un poco de Tú sabes No Yo no creo Yo creo que Mestizo y ella están saliendo Según lo que vi ahí Lo que entendí Para mí no Para mí, sí Porque aquí me están dando Todos esos lengüetazos Y que el modelo de un video Pero tú estás loco Ah, pero dime, Ronnie Yo no lo haría Claro que te puede tocar No Bueno Eso fue uno Sievecito y vainita así A mí me votaron una vez Porque estaba chuleando En un video también Pero eso Tú tienes que ver Yo creo que producción En este video ponga El tiempo que ellos duraron En ese video Dándose el lengüetazo Fue lengua y de todo Ahí se saborearon la lengua Los dientes y de todo Ahora hay un problema con esto Y me imagino que en esa grabación Se repitió esa parte Varias veces Porque hay varias tomas Hay una toma de arriba Una de lado Una de frente Oye, pero Pero tú sabes mucho Entonces, oye Ah, mi amor Recuerda que yo soy artista También que he grabado videos Digo yo que nadie se va a poner A pensar en que Ah, mira Se repitió varias veces esa toma Porque la graban de arriba De abajo A la derecha A la izquierda Dime Porque Ronnie tiene mucha experiencia Claro En todo Mi amor Dime Entonces Me sorprendió mucho O sea Litsy después de estar ¿Con quién es que haya estado? Los tigres del medio Con Cachaf Con Cachaf Ay Ella y yo somos hermanitas Es verdad Mira muchachos Sí Ella y yo somos hermanitas Ella es verdad Ella es mi hermanita Mi hermanita Litsy Es mi hermana ella, ¿verdad? Claro Lindo Es verdad, mira Bueno, también entrando en otro tema Ronnie Algo más serio Tú eres mi hermana también Y es que Te gustaría Y es que el cantante puertorriqueño ¿Y qué es lo que te pasa? Don Omar Pues hace público en sus redes sociales De que padece de cáncer Ay, hombre Ay, hace muchísimo tiempo Ustedes saben que se ha retirado de la música A veces sale A veces no Y así Y ha estado un poquito más involucrado en las redes sociales Y pues en la noticia de hoy Pues él lanza de que él padece de cáncer a sus seguidores Eh, orar por él y nada Y que es una situación muy difícil realmente Pero siempre Tenemos que agarrarnos de Dios Esperemos que no sea, tú sabes Algo que se pueda tratar Porque hay veces que Cuando se descubren a tiempo Se tratan y realmente no pasa nada Esperemos que sea uno de esos casos Y que Dios le pase su mano sanadora Ay, ay, ay Me da mucha pena Ustedes saben que Esta Esta enfermedad Es muy complicada Es muy, muy fea Y la experiencia que yo he vivido Porque mi mamá falleció de cáncer Eh, no es nada fácil Deseándole todas las vibras positivas Que todos sus fanáticos le deseen mucho amor Le dediquen muchas cosas buenas Porque no es fácil Y esperemos que él Eh, pueda Rebasar esta barrera Claro, ese es el subtiempo De ya el buscar de Dios Como han hecho muchos de sus colegas Y Y realmente Que él tome eso muy en serio Y que todo salga bien Amén, amén, amén Por otro lado Eh, Yulay Es una de las nuevas integrantes De Esto no es radio Al igual que Jenny Blanco Que inició hoy Que es lo que Dios mío Yulay Yulay yo no creo que pega Ay, sí Para mí sí Es que Yulay Es una tipa que se maneja en todos los temas O sea, ella luce en todos los temas Es lo que yo he visto Y he tratado de ver ahí Sí, sin filtro Es una tipa que sabe De lo que va a hablar Y sabe hablar de política Temas totalmente social Y entiendo que sí Que ella pega Igual que Jenny Blanco Jenny Blanco Jenny Blanco pega Totalmente Ahí Eso es indiscutible Y ahora Que ese fue el sueño de las dos Trabajar en esto no es radio Ahora Yo le voy a decir algo Como para el concepto De eso no es radio Jenny Blanco como que pega más Que Yulay Sí Pero yo siento que Yulay Le va a hacer incluso más aporte Que Jenny Blanco A ese programa Le va a dar más Es que ella es más Rulay Exacto Ella es algo que a ese programa Le hacía falta Ella es dinámica Una persona más extrovertida Que maneja Tú sabes varios temas De manera más chistosa Exacto Más orgánica Exactamente Más orgánica Entonces yo creo que ella Va a hacer un muy buen Muy buen trabajo Las dos Las dos Y vi también Cuando hizo la entrada Jenny Blanco Ella confesó De que ese era uno de sus sueños De tantos que ha tenido Y que ya se le han cumplido Que ahora se le acaba de cumplir Uno de ellos más De entrar a esto no es radio Que nunca se lo imaginó Está feliz y contenta Y que espera Ser aceptada Por todos sus compañeros Y entiendo que sí Está chulo O sea No fue un cambio De que del sol a la tierra Ni un cambio raro Sino un cambio Que se quedó igual Como quien dice Se quedó igual No porque recuerda Que nadie va a reemplazar A Johnny Estrella Bueno Hablo también En la forma de profesional Creo que está En el mismo nivel Nadie va a reemplazar A nadie Porque cada quien Es único Tú me entiendes Ronnie Pero Jenny Blanco Es una muy buena opción Para reemplazar A Johnny Estrella Es que Mira Jenny Blanco Debió de esperarse Y no adelantarse De irse A Fogar a T Radio Porque Fogar a T Radio La desclasó un poco Y la cualquirizó Un poquito A ella Pero ella trató De manejar Su forma Y su profesionalismo Es que ella nunca había Trabajado en radio Mi amor Ese fue su primer programa Esa fue la primera oportunidad Que ella tuvo Incluso Y la supo manejar Sí, exacto Incluso Incluso Cuando hicieron El lanzamiento Ella misma Lo dijo Nunca he trabajado En radio Primera vez Y le agradezco Muchísimo a Luni De que me haya Dado la oportunidad Y que lo iba a intentar Que iba a tratar De ser Lo más espontánea Que ella pueda Pero Tú sabes Que ella tiene Un manejo muy fuerte Es muy fuerte El manejo de ella O sea Que ella no cae en gancho No cae en nada Ella es perra Ella es perra Lo que pasa Que ella da la gatita De María Ramos Que tira en la piedra Y esconde en la mano Ella es Lazy, Lazy De verdad Porque incluso En la entrevista Que ella tuvo Con Santiago Matías Hubieron muchas Preguntas Muchas preguntas Que la trataron De encharcar Y ella La evadió Profesionalmente Como una Lazy De verdad Me encantó Me encanta el manejo Y bueno Desearle muchas bendiciones A Jenny Blanco Ahora los clientes Van a surgir más Si está soltera Va a conseguir Nueva pareja A Yulay también A Yulay Ya que ya los hosts Van a tener que subir No, Yulay Va a conseguir ahora Muchos Becerros Y Puerquitos Chivos Los chivos Ella va a conseguir Muchos chivos Se va para Baní Para todas partes La va a conseguir Ella tiene un chivo Aquí en San Francisco Tiene uno en Santiago Y en Boná también Ay, es verdad En Boná Eso fue lo que yo escuché Porque ella no sale de Boná También Primero era de aquí Parece que el chivo De aquí se le murió Ay, ella Yulay y sus chivos Yulay es fuerte Porque Yulay Yo creo que Cristian Casablanca Le hizo un favor Fue a Yulay De mencionar Todas esas cosas Feas de ella Y lo que le hizo Fue el favor Para que todos Los tigres Tuvieran los ojos Peñitos Porque la tipa Está más linda Que nunca Y está rompiendo Mira, más trabajo Más tigres Y de todo O sea, yo creo que Le despertó el morbo A los hombres Yulay Yo creo que Aparte de Cristian Quien despertó el morbo De ella fue sujeto También Oh, sí Claro Con el Yulay Yo creo que Ahí fue como que Los tigres se pusieron Y quedaron un Yulay ¿Tú te acuerdas? Ajá, ajá Ah, pero que si sujeto Agarró a Yulay Con ese sable Que tiene sujeto Pues ahí dice que no La de barato Ella dijo que sí Ella dijo que sí En el comentario No, ella dijo que no Incluso cuando lo llevaron En la entrevista Un momento Un mamelco Un mamelco Un mameluco Exacto Ay, Dios mío Pero estaba rico entonces Ay, a sujeto le encanta Bueno sujeto, ya tú sabes Me avisa que yo también Estoy disponible para hacer Estar los mameluscos Y todo Y un poquito más Con un final feliz Ay, yo voy a poner un Qué asco Qué crudo No, amor El sujeto tiene una pieza Muy bien y responsable Puede tener una pieza Pero si es de él Mi amor, olvídate Que sea de él Que a mí no me importa Loca, él está bien Es porque se ve tan cochino Y feo Él no Ay, no Su sujeto está muy bien De verdad Y es un hombre que No se ve sucio Se ve Que no, ¿qué? No se ve sucio Pero de por Dios Él se ha limpiado, amor Es un cenicero Que tiene en ese cuerpo Dame el favor Ah, pues tú lo has visto desnudo No, mi amor Pero lo he visto de cerca Yo lo he visto desnudo Y se ve limpiecito La cabecita moradita Y hasta brillosita Se le ve muy bien Me encanta Pero Dios Claro, amor Entonces Nadie te ha pedido Te detalles No, amor Ten cuidado Si eres tú Que te lo quieres comer Ay, por favor Dios mío Señor, líbrame de cosas así Por favor Pero tú te comes cosas peores No, yo no, mi amor Yo me como el mío Bueno, cosas peores Yo me como el mío El que me gusta Pero te aseguro Que el tuyo El tuyo Que tú te comes No es más grande Que el que tienes sujeto No, no Y no me importa No me interesa No, mira la carita Jamás, mi amor Ay, por favor Pero el punto es que sujeto Está bien Él está bien Lo tiene bien Y me encanta Ya, ya Y hay que hablar Tanto de sujeto ahora Ah, pero dime ¿Y qué es lo que tú quieres? Cállate entonces Que yo hablo de él Entonces sujeto Mira, tú me avisas Llámame al 809-936-7520 Y ya tú sabes Que estoy a la disposición De lo que tú quieras Las posiciones que tú quieras Yo voy a estar aquí disponible Qué fuerte Ay, ay ¿Tú te imaginas un video mío Filtrado de sujeto y yo? Ah, Vidal Qué fuerte La próxima vez Que me puedas hablar De sujeto y yo estando aquí Me voy a parar Y me voy Ay, ¿y qué es lo que te ha hecho sujeto a ti? Nada más te digo ¿Y qué es lo que te ha hecho sujeto a ti? Que no, no, no Que no se merece Que yo esté hablando de esa persona Y menos tú Hablando al lado mío ¿Y por qué? Porque sujeto es una estrella Ay, por favor Para mí sujeto es una estrella Independientemente De toda la loquera que haga Eso lo ha posicionado Como una estrella Y aparte que me gusta su música Me gusta todo Me fascina Sujetito ¿Qué más tenemos? Scarlett Collado Ya que tú quieres cambiar de tema De sujeto Voy a hacer una recomendación Mi gente Comando antigripal Comando antigripal Alivia la congestión nasal La tos La rinistía Alérgica De dolor y fiebre Así que le recomiendo Comando antigripal Disponible en todas La farmacia Un producto de Target Pharma Ya saben Ronnie También recordarte Que hablando de todo Y menos de Melvin Que ya ahorita Lo habíamos mencionado Ya Melvin firmó Con Alofoque Para todos los miércoles Estar en Sin Filtro Radio Show Ah por eso está bien Claro Ya firmó Muchos han querido ese asiento Tú sabes Se lo han dado a Melvin Y ya se lo ganó Ojalá Que dure en el programa En Sin Filtro Te tengo que decir algo Melvin ¿Qué? Tienes que ya Que no sé Yo no sé lo que tú vas a hacer Pero tienes que darte Un cambio de imagen Un cambio de imagen Tú tienes que verte ya Yo lo voy a llamar Ahorita se lo voy a decir Una persona fina Elegante Cambiar ese tipo de vestuario Y verte Sí que viste como un viejito Claro Tienes que cambiar ya Tienes que ponerte bonito Mi amor Tienes que ponerte bonito Que él incluso tiene un chico Que lo está apoyando Que tiene una tienda muy buena No sé cómo se llama Pero Ahí hay de todo Ahí hay tenis Entonces tienes que ponerte Una ropita más juvenil Más bonita Más jovial Para que tú Para que te vea fresco Exacto Dejarme el campo atrás Dejarme la vulgaridad atrás Que ya usted entró Y demostrar Ahora tiene que demostrar Claro Tienes que demostrar Y también hacer tus números Así que Ya tú sabes Eso tú tienes que hacerlo Ese cambio radical Tienes que hacerlo con la boca Y también en la imagen Porque tienes que vender imagen ahora Tienes que darle chance Tienes que darle chance Porque ustedes saben que ahora Ahora que va para la grande liga Ahora que se va Ahora no Ya entró Firmó y todo Exacto Exacto Que ahora que va A demostrar A demostrar Y que tienen que darle su tiempo Para que se vaya limpiando Porque ustedes saben que pobre Ha pasado por muchas Es verdad Sí, claro He pasado por muchas Pero ya él está a tiempo Porque ya él tiene varios Como dos o tres meses ya pegados Así que eso no tiene que ver Mira Ya está bien Por cierto Hablando de Sin Filtro La Bernie Yo estuve escuchando hoy Que dijo Que hay muchas personas De el edificio Que se van Muchas figuras Que no deberían de estar allá Muchas figuras Que lo que salen A hablar mal Del edificio rojo Muchas figuras Que no se han arriesgado Nunca A A A hablar bien Del edificio rojo Ni mucho menos De su jefe Santiago Matías Y Que si a ella le dicen Los nombres De las figuras Que se tienen que ir Del edificio rojo Ella lo dice todo ¿Quién tú crees ¿Quién tú crees Que se pueda ir Del edificio rojo? Ya sacaron a una grande Que era Johnny Estrella Que se limitaba Ella renunció Ajá Se fue por como quiera Que se limitaba Que no quería estar ahí O sea muchas figuras Ahí sacaron a Lisbeth Sí que Lisbeth También hablaba Un poquito Miedo rarito ¿Quién tú crees De ahí que se podría ir? De las que quedan Adiós De todas las figuras Que quedan Ahí está Carol Brito Barrieron a los hediondos Ahí está Carol Brito También Está tu amiga ¿Cómo se llama? La que está en la aldea En la aldea A Yelida A Yelida Yo no creo Que ese programa Está fuerte Está épico Todo esto Pero tú sabes Que Carol Brito Tiene un hilito No yo no creo Que Carol Brito Y como Desde que ella Entró a El extremo Desde ese momento Él lo dijo Claro Y más como ella habló ¿Tú te acuerdas Que tú le hicieron Una entrevista? Entonces Ella está en un hilito Y él lo dijo Cuando él fue allá Que él estaba quillado Que no quería Cogerle la llamada Ni responderle Y que cuando iba La ignoraba Él lo dijo Cuando fue al programa Que ella ya estaba ahí Más o menos Que con otro huevo Se va No creo Porque ese beef De Sandra Y Carol Le genera demasiado dinero Sí, yo no creo eso Yo creo que Desinfiltro Me duele mucho decirlo Pero yo creo que Desinfiltro está bien Agregaron a Melvin Pero yo siento como que Alguien de ahí se va Y puede ser Yulay Desinfiltro Ah, porque ahora Entró al programa Sí, puede ser Son muchas cosas juntas Y ella no puede Porque mira Yulay renunció De muchos programas Por eso Salió desde el Wizz Porque le quitaba Mucho tiempo No, pero no es porque Se vaya por algo Sino porque ya entró O sea, levantarse A las 5 de la mañana Para ir a trabajar A esto en el radio Salir a las 9 Para después Ir a tu casa a descansar Para después levantarte Y estar a las 4 A las 3 de la tarde En el edificio de nuevo Para poder entrar En un trote Sí, pero le están pagando Sus sueldos Bueno, puede ser también Oíste, porque ella dijo Que ahora que ya está Habiendo dinero Ahora, antes cobraba Por un programa Ahora cobra por dos Tú me entiendes Sí, pero está fuerte Está fuerte Y realmente No creo que ella Saga de Desinfiltro Porque es que ya Esas mujeres tienen Una química Muy bien Muy buena Que ya se han desarrollado Pero Y no creo Cuando viene a ver Ella no va a diario A esto en ese radio Cuando viene a ver Ella va a esto en ese radio Tres veces a la semana No la van a poner seguro Diario Para considerarla Y que pueda hacer Un buen trabajo Claro Para no explotar Para no degastarla Claro Porque es que está fuerte Tres días Tres días Ah, para que hagan la química Cuando Vitelly Estaba en Sin filtro Sin filtro Ah, sí Porque ella está también Los viernes En En Los dueños del circo Con Ani Yula Ella renunció Ella renunció Sí Ay, que está fuerte Mucho trabajo Mucho trabajo Claro Entonces los viernes Salir Grabar a las dos Con Los dueños del circo Para salir corriendo A grabar sin filtro Es un bobo ¿Eh? ¿Del de la nueve? ¿Del de Santiago? ¿Quién ustedes creen Que se podría ir de ahí? Yo siento que alguien Se va de ahí también Ahí tienen que irse como tres Verdad, que no están haciendo nada Ahí tiene que ir Mira Nabil Ahí tiene No, Nabil no Moisés Tú no haces nada Mira, Moisés Tú ahí no haces nada Moisés ¿Quién más no hace nada ahí? Wilson Wilson ahí no hace nada Tampoco Wilson sí Wilson está aportando Claro ¿Qué aporta? Digo, espérate Que yo he visto a Wilson Y Wilson como que no se está Desarrollando mucho No me lo dejan desarrollar Ahí en el programa Es lo que para callado Sí, es verdad Es verdad Dice dos palabras Y ya Y lo van a callar Lo van a callar Entonces, mijo Si usted A donde usted estaba Era un jefe Un patrón Él lo tiene todavía ¿Cómo usted va a ir A aguantarle Amores, los chelitos Por ahí pueden mantener Aquí el programa Supuestamente Él dijo que no necesitaba eso No, él lo necesita Porque supuestamente Me enteré por ahí Las malas lenguas Que él compró Un apartamento No, él compró un local Y ahí está poniendo Su propio programa Un edificio Como su No un edificio Sino su propio Estudio Su propio estudio En Santiago Y está trabajando Y el doctor El doctor No, el doctor Es marca Exacto Lo que es Jessica Lo que es Nabil Lo que es ¿Quién más? Topo Yo cuando estaba Son marcas Ya que eso Nadie lo quita de ahí Eso ya Son marcas a lo foque Que eso ya Nadie puede tocar Amelia Amelia también Que son personas Que nadie se puede meter Con ellos Como que ya Esos son Que ya fundadores Fundadores De la marca Bueno, tuvimos tiempo ahí Pero Moisés Entró los otros días Wilson también Y no han hecho química Todavía La química Para que la gente Se adapte a ellos No está Está en gris todavía Porque recuerden Que cuando yo entré Yo entré rompiendo Y rompía de verdad Pero cuando Jessica También estaba Ella le metía de verdad Incluso hasta cuando Sabrina estaba También hizo un buen trabajo Sí Al igual que ahora Claro, claro que sí Al igual que ahora Vital Y Vital Está haciendo un buen trabajo Claro Pero todavía ahí No hay nadie Que está rompiendo Es verdad Hasta Chico Sandy Cuando estaba en su momento ahí Rompía Porque él Él esperaba su momento Para hablar Y todo el mundo Se callaba Y hablaba Algo coherente Que la gente Le gustaba La química Y todo el mundo Lo respetaba Pero ahí Como que Una falta de respeto En la mayoría Otros por temerle No se desarrollan Otros por temerle A Santiago También porque por ejemplo Entre Vital Y Vital Entendió a Santiago Y sabe que lo que Y cómo Y cómo marcharle Pero En los otros Se ve muy falso No sé Se ve como que Ellos están forzando Mucho Y no se ve la química Como buena No se ve fluido No se ve Verdad Tú me has entendido Del punto Claro Como que no es igual Como que no se siente Una armonía en equipo No se ve la armonía ahí Se ven como que quieren Están ahí por estar Tú sabes quién Antes Cada vez que hablaba Le metía bien el bloque Y siempre hacía cosas con sentido Y últimamente Como que No sé Al y David Y al y David Tú ves que A Santiago Se lo olvidó Al y David Como que está ahí Como de más Exacto Y era una persona Que antes Óyeme Rompía Cada vez que había Abría su boca Había que escucharlo Porque Tú sabes Dónde pega más Al y David En esto En ese radio Que hay Yo siento que Él Debería de estar En esto En ese radio Yo creo Porque hace más química Y fluye mejor Al y David Pero que al y David Lo que hace en esto No es radio Lo que hace es farándula Igual que sí Eso es lo que él hace Es su fuerte Ajá Pero tú sabes que En Alofoque Él no está haciendo eso Él está como panelista normal Pero que no La química no es igual No se siente bien Ah que imagínate Cuando tú no No tienes la costumbre De trabajar así callado Hay que hacerlo Porque qué va a hacer No va a poner Hablar de farándula Incluso Yo he visto programas Que le dicen No venga que aquí no hay farándula hoy Esto no es farándula Le ha dicho Alofoque A él A quién A Al y David Ah bueno Como que no le metas parándula En el tema Yo realmente opino Que hubo un tiempo Que él está viendo bastante bien Y como que después Que comenzaron todos esos cambios Ah pero eso era cuando Se daba eso Con Alofoque Exacto Para esos tiempos Esos son como parte del show Estaba fluyendo bien Pero después que Integraron varios talentos Como que le ha ido bajando Y no sé Como que está raro Sí Como que la gente Pero incluso Mira a mí me gustó muchísimo Que yo la vi En la entrevista de Jenny Blanco Porque hubo como una química buena Y todo el mundo como fluyó Pero No me gustó Como la química Que hubo también Cuando llevaron a Chanti Que fue un poco como Atacante De parte de Moisés Y otras partes del equipo Pero ahora como que Se ve diferente Se siente diferente Tú me entiendes No es igual No es igual No es igual Pero nada Esperemos que En la reestructuración Que están haciendo Los talentos que pongan Sean buenos Porque por ejemplo En esa reestructuración Que hicieron con El programa de Sones Radio Lo hicieron muy bien Las figuras que llevaron Fueron muy aceptadas Por el público Y el público Pudo Aceptar De una forma Genuina Lo que pasó Y eso le hace El trabajo más fácil También para los talentos A desarrollarse Porque ve la La actitud de público Positiva Y ese tipo de cosas Tú sabes Pero nada mi gente Ya nos vemos mañana A la oficina caliente De 4 a 6 de la tarde Por Festival 90.3 Despídete Scarlett Bueno ya ustedes saben Señores Nosotros somos La oficina caliente Recuerda conectar con nosotros Si no escuchaste El programa en vivo Por Festival 90.3 Estamos Más tarde En la En nuestro canal De YouTube Como La oficina caliente Recuerda Comentar Para que puedas Ser tú El nuevo Ganador De esta Computadora De USPC Import Sigue conectado Con este Su programa Radial La oficina Caliente 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 Gracias por ver el video